De esta información. Manipula los dos modelos que se ofrecen y aprende. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6, para aprender las estrategias más importantes para el cálculo de áreas de figuras planas. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6, para aprender las estrategias más importantes para el cálculo de áreas de figuras. Sin necesidad de utilizar ninguna fórmula. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Comprobando la fórmula de PIC, para el cálculo de áreas de polígonos, con vértices en puntos de una cuadrícula, o de una trama ortométrica de puntos. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6, para aprender las estrategias más importantes para el cálculo de áreas de polígonos, con vértices en puntos de una trama isométrica. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Pulsa sobre los botones numerados, del 1 al 6. Gracias.